Bob Esponja, ¿me puedes decir la receta secreta de una hamburguesa? El secreto es muy simple. Te puedo hacer una hamburguesa de ti. Bueno, entonces ya no quiero la hamburguesa. ¿Qué? ¿Estoy en un restaurante de Bob Esponja? ¿Veis? Es el restaurante de Bob Esponja. ¿Veis cómo está aquí dentro todo dentro? Hola. Necesito tu ayuda para obtener la fórmula. La fórmula. La fórmula es la receta secreta. Plankton, ¿tú también quieres obtener la fórmula de hamburguesa? Sí, porque me interesa mucho. Ah, ya. Pues voy a encontrarla. Y pues Plankton me va a ayudar con esto. Bueno, vale, pues saltamos así. Y a ver, ¿dónde tengo que ir? ¿A la puerta izquierda o la puerta derecha? Me voy por ahí, para el izquierdo. A ver, ¿dónde estoy? ¿Qué? ¿Estoy en la cocina de Bob Esponja? ¿Veis? Estas hamburguesas. Y todo esto. ¿Qué? ¿Es Bob Esponja? No, no, no. Estoy preparando las hamburguesas. Sí, Bob Esponja. Esponja, sí que estás preparando las hamburguesas. Pero cuidado, te puedo hacer una hamburguesa de ti. ¿Cómo? Bueno, ya lo sé. Me lo has dicho antes. A ver, bueno, está muy caliente. ¿Veis que me he muerto? No sé por qué, pero a ver, a lo mejor está caliente. No sé. A ver, me voy por ahí. Vale, ya está. ¿Veis? El Bob Esponja es muy raro. Bueno, solo estaba preparando las hamburguesas. Y ya está. Bueno, a ver, a ver si hay una receta secreta ahí. Bueno, no hay. Vale, ¿esto qué es? Ah, son patatas fritas, creo. Y creo que... Ah, vale. Que son tres patatas fritas y una de estas. ¿Veis? Ah, que la del medio está muy... Ah, no. La del medio sí que la es. Ah, sí. Pues sí. Por ejemplo, sí. Voy a tocar a esta. Ah, no. No hay diferencia. Ah, pues, bien. Rápido. Usa estas barbujas para llegar al otro lado. Vale, pero... Pero una pregunta. ¿No me va a caer ni nada? Que pensó, creo que... Mucho más que esta. Ah, no. ¿Veis? Que no es allí subiendo ni nada. Pues, vale, mejor. ¿Sabéis? Porque si no... Me podía y... Y caerme y todo. A ver, estas son las salsas. Es ketchup, mayonesa, no sé. A ver, estos son los tomates. Vale, pues vamos a saltar así. ¡Pobre chico! Se ha muerto, tío. Se ha matado. Vale, pues yo me voy por ahí. El Bob Esponja todavía está preparando las hamburguesas. Tío, ¿y tanto tiempo está preparando esto? No sé. Vale, cogemos otro checkpoint. ¿Esto qué es? Son los... Son cuchillos, ¿vale? Pero... Tengo que... Saltar con mucho cuidado porque si voy a tocar esto, pues... Ya sabéis qué iba a pasar. A ver, aquí se ve mucho mejor la cocina de Bob Esponja. Vale, me voy a saltar así. ¡Oh! ¡Wow! ¿Esto qué es? ¡Hala! Sé qué hacer. ¿Qué hay que hacer? Rápido, salta a estas hamburguesas para llegar a esta puerta. Vale, ya entiendo todo. Gracias, Plankton. Para explicarme todo, ahora sí que entiendo todo. Vale, tengo que saltar a estas hamburguesas. ¿No suena raro? Puedes suscribirte y dar me gusta en tres segundos. Tres, dos, uno. ¡Bien hecho! A ver, vale, ya está, ya está. Vale, salto así. Bueno, es fácil, pero a ver cómo salto. Parece que estoy volando. ¿Veis? Tío, me gusta y yo me quiero quedarme ahí. Porque me gusta la cocina de Bob Esponja, pero tengo que seguir porque si no... ¿Esto qué es? ¿Esto qué? ¡Hala! Me ha comido... ¿Una hamburguesa? ¿Qué? ¿Qué es eso? Anda, nos cayó la patina. ¿Qué? Yo no entiendo nada, ni cómo se llama esta hamburguesa, ni nada. Ha dicho algo raro. Pero, ¿nos ha caído una hamburguesa? ¡Qué raro! Pero, ¿qué es eso? ¡Hala! ¿Veis que están...? Hay ketchup que se parece a lava, pero no es lava, ni nada de eso. Pero, a ver. Estoy dentro de una hamburguesa. Vale. Me sirve, ¿sabéis? Vale. Pero... ¿Eso qué es? ¿Y esto? ¿Esto qué es? ¡Dios! ¡Dios! A ver. Estas son las salsichas. Vale, me voy... ¡Dios! ¿Por qué siempre? ¿Por qué siempre? Tío, me estoy muriendo de todo. Porque esto está muy caliente. ¿Sabéis? Ah, wow. Dios, qué rico todo esto. ¡Ya tengo hambre! Yo pensaba que ahora vamos a encontrar la receta secreta. Y, pues, encima nos ha comido la hamburguesa. Bueno, es muy raro, ¿no? Aquí están los huevos. Vale, pues me voy a saltar así. Vale, me voy así. Camino de... Camino de... De... ¿Esto es bacón, no? Bacón. Creo que es bacón, ¿no? ¡Dios! Hay mucha comida y... A ver. No es la comida saludable, ¿sabéis? Es como comida de McDonald's o Burger King. Pero eso no es bueno. A ver, no tanto. Por eso... ¿Veis? Todo, todo esto es... ¡Ah, que estoy en la fase... Fase 15! Vale, me han dado un bait. De... De que... Ya he pasado de fase 15. Vale. ¿Esto qué es? Ah, esto es algo de Coca-Cola, ¿no? No sé. Pero me parece esto. Pero no sé. A ver, me voy por ahí. ¿Y qué voy a encontrar? Esto es... Ah, esto es el queso, ¿no? Esto es queso. Ah, vale. A mí me encanta el queso. Y a vosotros, pues a mí me encanta. Pero no me gusta el queso que huele mal, por ejemplo. No voy a comer esto. Vale, pues yo veo por ahí... Pero yo no he visto a Plankton. ¿Dónde está el Plankton que me tiene que ayudar? Porque si no, no voy a encontrar la receta secreta. ¿Esto qué es? Parece los huesos de... 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 Pues de cuerpo. ¿De qué va a ser? Vale, pues me subo por ahí. ¿Y qué hago yo ahora? Ah, son patatas fritas, ¿no? Me he enterado ahora, tío. Vale, pues me subo por ahí. Vale. Vale, y ahora... ¡Por fin! Plankton, te he esperado mucho. Tienes que ir muy rápido y saltar. Porque es como una carrera. Pero no sé, no te voy a explicar. Solo que tienes que saltar y ya está. ¿Solo saltar? A ver, no lo entiendo, pero... A ver, tengo que saltar. Vale, me parece un poco raro, pero voy a saltar como me ha dicho él. Ah, vale, pero eso... Vale. Y sí, pues ya entiendo. A ver, aquí también tengo que saltar. No te voy. A ver, ¿esto qué es? Y no hay ninguna receta secreta por ahí. A lo mejor en una hamburguesa. A ver, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Vale, pues me voy. Oh, me he bajado. A ver. ¿Y dónde voy ahora? Sí, hemos escapado de esta hamburguesa. Estos son las banderas. Y aquí hay un código para escapar de ahí. Porque después creo que vamos a encontrar la receta secreta. ¿Cómo que después vamos a encontrar la receta secreta? No te entiendo. A ver, ¿cómo lo sabes? ¿Esto qué? No me digas que hemos estado ahí. Pero mira. ¿Ves que yo soy muy grande y a la hamburguesa es así? Pero es injusto, ¿no? Vale, pues hemos escapado de una hamburguesa. Bien. Vamos bien. A ver, son las banderas. ¿Y yo qué hago? ¿Un código? Pues así, no sé. No, no es correcto. ¡Ah! Tengo que poner estas banderas en... Tipo, en el orden. Como aquí pone. Esta bandera, la azul. Después la amarilla, la roja y otra azul. ¿Dónde estamos? Fórmula no está ahí. La receta secreta no está ahí. Vamos a escapar de ahí. Vale, pero ¿por qué? Me has dicho que la receta secreta está ahí. Y ahora me dices que no está ahí. Bueno. El Bob Espurga tiene mucho dinero. Es multimillonario, creo. ¿Veis que... Tiene muchísimo dinero. Te digo yo. A ver, y yo... Y yo ni puedo saltar así normal. Como en persona normal. ¿Veis? Es que soy mala. Vale, me voy a decir. Vale. Ya está. Así saltamos. Vale. Vamos por ahí. Ya está. ¿Esta quién es? ¿Esta quién es? ¿Eres de África? Eres de... No sé. Vale. ¿Esto qué es? Ah, es un laberinto. ¿No? No sé. ¿Para dónde tengo que ir? En los laberintos soy mala. En los laberintos soy mala. ¿Veis? Que ya ni puedo encontrar nada. Vale. Vamos por ahí. A ver. ¿Esto? A ver. ¿Esto no? Vamos por ahí. No entiendo nada en los laberintos. ¿Veis que...? ¿Dónde estaba? Tío, ya me he perdido. Ya me he perdido. ¿Dónde estoy? A ver. Creo que es por ahí. Creo que es por ahí. ¿No es por ahí? Ah, no, no. Creo que es por ahí. Mira. Por este lado. No. Este tampoco. ¿Y por dónde puede ser? A ver. Ah, yo he estado ahí. Justo ahora. Espera. ¿Vamos por ahí? Por ahí creo que... Por ahí creo que no es. Por ahí creo que no es. ¿Esto algo? No me digas que... Esta es la salida. ¡Sí! Esto era la salida. ¿Y ahora dónde estamos? ¡Estamos fuera de este restaurante! Hemos escapado, pero... Yo quiero encontrar la receta secreta. O sea, la fórmula. A ver, explícamelo. ¿Qué tengo que hacer? Fórmula. No está en este restaurante. Yo creo que está en esta casa. Pero... Está la policía. Y tenemos un problema. ¿Qué problema? Ah, pues que está la policía. Y me puede pillar si voy por la casa de... ¿Qué? ¿Qué he cogido? Ah, he cogido una bebida energética. Bueno, me sirve. Así puedo correr más rápido, ¿sabéis? Vale, pues me voy. Y nadie no me va a pillar. Ni la policía, ni nadie, ¿sabéis? A ver, vamos por ahí. Así vamos. ¡Ay, la policía me puede pillar! Vale, ya está. ¿Van detrás de mí? No, no, no. No van, no van. Bueno, lo sabía, pero a ver. Esta bebida energética me ayuda. Así que... ¿Ves que ni siquiera me ven la policía? Vale, me voy por ahí. Ya está. ¡Oh, fuu! ¿Qué hecho? ¿Qué acabo de hacer? ¿Bob Esponja? ¿No estamos en tu restaurante? Bueno, da igual. ¿Esto es tu casa de Bob Esponja? Bueno, me gusta, pero no me gusta la piña. Así que no me gusta esta casa. Mira, aquí hay un botón. Este botón sirve para abrir esta puerta. Pero no sé cuál de estas puertas tengo que entrar. Pues yo tampoco lo sé. A ver, creo que es por ahí seguro porque hay agua y todo. No es por ahí. Vale, pues vamos a la siguiente puerta. Que es la del medio. No creo que la es, pero... A ver, porque... No, no la es. Es esta. Sí, es esta. Vale, aquí dentro hay un botón, pero no lo encuentro. ¿Dónde está? Ah, está ahí. ¿Veis que parece a una tarta? ¿Veis? Y se abre la puerta. Dios, qué rápido vamos, eh. Qué rápido vamos. Vamos. A ver, me voy por ahí. ¿Y qué hago yo ahora? Ay, aquí está el Gary. No despiertes a Gary. Creo que la leceta secreta está en la concha de Gary. Vamos a ver. ¿Cómo que vamos a ver? Yo no quiero entrar a la concha de este Gary. Porque me da asco un poco, ¿no? Porque veis que es tan feo. No sé. ¡No! Dios, entro a la concha de este. ¿Qué? Me dice Blankton. Estamos dentro de Gary. Pero, ¿cómo podemos encontrar la receta secreta? Pues no lo sé. Pues no lo sé. Hijo, no sé ni dónde está la receta secreta. Solo quiero encontrarla y ya está. Vale, pues me bajo por ahí. ¿Y yo qué hago? Dios, que come el caracol ese. El Gary. ¿Veis que come una hamburguesa? Que ya es muy raro. Bueno, su comida. Después, una bebida, no sé, creo que es energética. Después, otra vez una hamburguesa. Snake bites. No sé qué es. Y otra bebida energética. ¡Qué raro! Pero, ¿por qué come todo entero? Tipo, con esto. Con... No sé. Qué raro, ¿ves? ¿Esto qué es? ¡Ew! ¡El slime de Gary! ¿Cómo que es slime de Gary? ¡Dios, qué asco me da ahora el Gary ese! ¿Sabéis qué? Bueno, me da mucho asco de esto. No, Dios, qué asco. ¿Cómo que el caracol tiene el slime dentro? ¿Se ha comido qué? No sé. Hostia, son los papeles de algo. Y yo creo que por ahí está la receta secreta. Por ahí está la fórmula. A ver, yo quiero encontrarla. Pero, ¿cómo de esto puedo encontrarla? Vale. Este trabajo lo dejo para este... Para este bicho, no sé. Plankton ese. Vale, pero... Caracoles tienen huesos. Es muy raro. Es muy raro. Pero me voy a subir en... Bueno, esto... Parecen algunas escaleras, pero bueno. Vale, pues me voy por ahí. Estas son las cacas. Dios, qué asco. Bueno. Era mi primer intento, ¿vale? Que... Está bien. ¡Hemos encontrado la receta secreta! ¡No puede ser! ¡Ellos han encontrado una receta secreta! ¡No puede ser! Y ahora, ellos pueden hacer... ¡Mi hamburguesa! ¡No! Dale un like si te gustó este video. Suscríbete al canal. Y deja la campanita para que no te viendas mis nuevos videos. ¡Hasta la campanita para que no te viendas mis nuevos videos! ¡Hasta la campanita para que no te viendas mis nuevos videos!